Todos los perros del mundo, todos de raza y mestizos, al final tienen algo en común, tan sencillo como que son cánidos. Todos tienen el instinto de caza, el instinto de centinela, el instinto de guarda, el instinto de perseguir. Todo va en función del temperamento de nacimiento, del genotipo, del temperamento de nacimiento. Por eso es tan importante entender esto, para elegir el mejor cachorro a tu modo de vida. No es lo mismo que tú adoptes un perrito mestizo. Tú adoptas un mestizo, que va a ser una mezcla de muchos perros. No tiene una memoria genética explícita. Tú adoptas un border collie y su memoria genética es de trabajo. Este perro lo que quiere es sentirse útil. Si tú lo tienes como perro doméstico y no le enseñas unas pautas, no le enseñas unos ejercicios o simplemente el perro no se siente útil, se frustra y es cuando salen hiperactividades, es cuando salen problemas de protección de recursos, es cuando se vuelven muchos muy agresivos. Entonces es normal que pasen estas cosas. Sí, es verdad que en un porcentaje pequeño la raza influye evidentemente por esa memoria genética que dice esta persona en este vídeo. Pero es que todos los perros del mundo tienen memoria genética de sus ancestros, evidentemente, por eso son cazadores. He visto bulto francés cazar, chihuahuas cazar, pastoreles alemanes cazar, border collies cazar. ¿Pero qué hace el border collie realmente? Es la antesala de la caza, del final, que es decir, el final de la caza es eliminar la presa. Por eso muerde los corbejones, las ovejas y a veces los tobillos, porque es como que debilitarían la presa para luego matarla más fácil. Hemos sido capaces de poder controlar al depredador. Entonces lo que deberíamos de hacer es aprender a retener, a controlar los instintos de los perros que tienen un gran potencial de depredar y utilizar esa memoria genética para transmitirle las reglas y los limitantes. Es que todos los cánidos, sea la raza que sea y el mestizo que sea, tienen en su memoria genética. Es decir, que no porque hagas agility o le tires el frisbee o el perro haga esos ejercicios funcionales va a dejar de depredar. Lo que hay que hacer es aprender a retener, crear los limitantes, a retener el instinto desde pequeñito y no excederse en los condicionantes. Ni más, ni menos.